Checo, Pérez sabe que competir en la Fórmula 1 no es trabajo simple, menos si tiene como compañero al tricampeón del mundo Max Verstappen. En Valbo, reconocen que el piloto mexicano está bajo presión, en pero, Checo, es perseverante, disciplinado a una persona inteligente que sabe reponerse de cualquier infortunio. El año anterior, tras el Gran Premio de Miami, Checo Pérez pasó por una mala racha, tanto que peligró su subcampeonato al estar al acecho del hoy ganador del GP de Gran Bretaña, Lewis Hamilton. Checo, recibió ayuda profesional y analizó los errores acometidos en carreras pasadas. Así, el Tapatío renació como el ave Fénix para consagrarse como el mejor piloto mexicano de todos los tiempos. Quizá, en esta campaña en curso, se aleje de los pilotos de punta al ser sexto lugar con 118 puntos en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1, pero tirar la toalla no está entre sus planes. Aunque este domingo finalizó en el decimoséptimo sitio de Silverstone, Checo, Pérez sentenció que no se rendirá y su momento llegará cuando menos se imagine. Lo intentamos todo, arriesgamos con la estrategia y no nos funcionó. Vuelta a la página y a preparar las próximas dos carreras. Nuestro momento llegará, nunca nos rendiremos, señaló Checo Pérez en su historia de Instagram.